En el ejercicio del periodismo, uno tiene que ser totalmente objetivo. No puede ser, no puede ser medias tintas. O sea, si no eres objetivo, finalmente pones en riesgo todo. A veces no es la vida. A veces es solamente lo más preciado del periodista, que es la credibilidad. La credibilidad es lo más importante. Y yo se lo digo a mi gente, o sea, a todos los colaboradores, mis socios de Grupo Contrapunto, yo les digo claramente, yo prefiero tener pocos vistos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en mi página web. Yo prefiero que poca gente me vea, pero que esa poca gente me crea. A tener un millón de seguidores, un millón de vistas, y que solamente me vean por morbo, no porque me creen. Que sucede muy comúnmente. Sí, sobre todo y con los medios de comunicación, con redes sociales. Con los medios digitales, eso sucede comúnmente. Una gran cantidad de seguidores. Yo prefiero que me crean, aunque sean tres mis seguidores, no me importa, pero que me crean. Y que me crean porque saben que soy honesto al hablar, que me crean porque saben que si me equivoqué o cometí un error, no fue por parcialidad en mi función o por falta de ética, sino porque simple y sencillamente, pues no tuve toda la información fidedigna, y decidí informar y me equivoqué. Pero eso es parte de la credibilidad también. Entonces yo prefiero eso.